Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jugador de León manda advertencia al Toluca. Paul Bichon recibió la oportunidad de debutar en la Liga MX a sus 25 años de edad, justo en la jornada 1 de la apertura 2022. De a poco se ha ido consolidando en la defensa del León y ahora se enfrentará a la segunda mejor ofensiva del certamen, Toluca, que ha despertado los halagos de propios y extraños. Sin embargo, Bellón no le teme al poderío escarlata. Sabemos que Toluca tiene mucha calidad y con mucha técnica muy buena adelante. Se va a esperar un partido muy trabado, de mucho contacto, tenemos que estar concentrados. No me asusta, es un gran equipo, muchísima calidad, delanteros como Carlos o Zambetso, jugadores de mucha experiencia. Pero no me asusta, sé que será un partido muy fuerte y sé que lo podemos sacar adelante, declaró el futbolista. Lo tiene perfectamente claro. Dentro de la mente de Paul Bellón no hay inseguridades ni miedos. El joven zaguero del club León reconoció que busca comerse a los rivales desde el minuto 1, siendo el próximo los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, a reserva de lo que pueda arrojar el debut de Dani Alves con los Pumas enfrentando al Mazatlán, el choque de este martes entre León y Toluca debe ser de lo más atractivo que tenga la quinta jornada de la apertura 2022. Nacho Ambriz vuelve por segunda ocasión a la que fuera su casa de 2018 a 2021 y se hace acompañar de tres ex fieras como Andrés Mosquera, Fernando Navarro y Jean Meneses, aunque también a esta lista se podría sumar a Carlos Guzmán, cuyo paso por el Bajío no resultó tan brillante como los antes mencionados. Si hay un rival en la Liga MX cuya propuesta y ADN se asemeja a lo que ha desplegado León en los más recientes años, ese es el Toluca reconvertido, sin duda la escuadra que más ajustes tuvo durante el receso y que busca devolverse el protagonismo, situación muy similar a la que atraviesa la fiera, que con Ariel Olán al frente perdió el paso y ahora busca retomarlo bajo las órdenes del portugués Renato Paiva. La buena noticia para los verdes es el regreso de Barreiro, lo que ya no obligará al domador a tener que experimentar en la central. Además, frente a las chivas reapareció Lías Hernández y queda la incógnita de si el francés Julien Celestín por fin estará para ver minutos. Pero el bando rojo, Ambriz cuenta con carro completo y eso incluye a otros tipos de peso específico como Leo Fernández, Camilo Zambezzo y Carlos González. León no ha perdido en sus últimos cinco encuentros contra Toluca como local y se ha ensañado al encajarle 18 tantos, reflejo inequívoco de que los pingos viven un auténtico infierno cada vez que se paran en suelo zapatero. Por último, la jornada número 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga BBV AMX concluyó dejando como resultado dos diablos en el once ideal. Leo Fernández y Jordan Sierra, autores de los goles que le dieron el triunfo a los escarlatas, fueron reconocidos por la liga. Los diablos rojos de Toluca se posicionan en el lugar número 2 de la tabla general del torneo, con 9 de los 12 puntos disponibles.